Muy buenos días amigos, bienvenidos a titulares para el día de hoy viernes. Tenemos un programa especial tomando en cuenta la figura nacional que se encuentra de visita por el Estado Trujillo. Se trata del diputado Henry Ramos Ayud, diputado a la Asamblea Nacional y por supuesto también secretario general del partido Acción Democrática. Bienvenido a los espacios de titulares, Televisión de Trujillo y por supuesto al Estado. Muchas gracias Marjorie, a la planta y a ti por la invitación, encantado de estar aquí. No sé si valdrá la pena hacer un homenaje algo tardío al capitán Pablo Miliani, que fue el promotor desde la modesta televisora que fundó hace muchísimos años en Bocono. Bueno, esa fue la semilla germinal de lo que hoy día es una amplísima red en todo el país, que son las televisoras regionales. Felicitaciones y este recuerdo emocionado para esa labor procera del capitán Pablo Miliani. Muchas gracias. Me gustaría comenzar hablando sobre esta importante visita que usted efectúa en el Estado de Trujillo. El día de ayer realizaba diferentes recorridos por la entidad. Háblenos un poco sobre esta experiencia, la participación de la población trujillana y por supuesto, ¿cómo analiza usted la situación que se presentó ante hechos irregulares por grupos armados en la ciudad de Trujillo? Bueno, en primer lugar, estas visitas, estas giras que las organiza la Mesa de la Unidad Democrática Nacional, en acuerdo con las mesas regionales y municipales, forman parte de un programa, digamos que de descentralización de la actividad que tenemos en la mesa. Porque es Menester, como lo hemos dicho con mucha insistencia, que los dirigentes de los partidos políticos y de la Mesa de la Unidad se desplacen a todos los municipios, a todos los lugares del país. Porque Venezuela es demasiado extensa, Venezuela no es solamente la capital de la República. Y en el interior, en todo el país, en todos los municipios, y esa es la percepción directa que yo tengo de todas estas visitas que vengo haciendo toda la semana, hay un interés muy grande en tener información fresca, en expresar sus opiniones, en hacerse escuchar, en participar de alguna manera, aunque sea a distancia, en estas complejidades de la política nacional. Estas visitas nos dan a nosotros una experiencia invalorable. Uno no se puede formar a distancia, un concepto cabal de la realidad política local, de la realidad económica, social, de las penurias, de las tragedias que está viviendo la provincia venezolana, si uno no se hace presente en cada lugar del país. Y por supuesto estos eventos nos han permitido esa experiencia sin par. No tengo como agradecerle al Estado Trujillo la calurosa bienvenida, los gestos de afectos, la concurrencia masiva de la gente por encima de amenazas, por encima de alcabalas, yo nunca había visto tantas alcabalas. Alcabalas, por todas partes, yo le decía al compañero Carlos Andrés González y a mi hermano Carlos Simón Colmos, que aquí en el Estado Trujillo la delincuencia debe ser cero, porque para que estén los policías, en vez de estar vigilando a la ciudadanía, protegiéndola, preservándola de las arremetidas de Lampa, alcabalas tras alcabalas, simplemente revisando los carros, deteniéndonos, haciéndonos la vida a cuadritos para que pudiéramos llegar a cumplir todos los eventos que todos se cumplieron, incluso no obstante las amenazas y las agresiones físicas de estos célebres colectivos violentos. Un llamado al señor gobernador, al general Rangel Silva. Usted es el gobernador de la entidad, usted es el principal responsable por mantener el orden público. Usted es responsable por que los dirigentes de la oposición o cualquier ciudadano podamos expresar libremente lo que deseemos con relación a la política regional y nacional. Usted, que sabe quiénes son los colectivos violentos, no puede permitir que sigan operando impunemente a riesgo de asesinar personas, de herirlas o de seguir violando la constitución con estos grupos paramilitares. Usted, como militar retirado y como gobernador del Estado, tiene que ponerle contención a estos delincuentes. Ya ayer sabotearon un acto que íbamos a tener en un centro comercial en Valera. Espero, señor gobernador, que usted como militar retirado y como gobernador del Estado ponga coto a estos grupos delincuenciales que están causando estragos en el Estado turístico. Justamente usted nos habla del tema de la seguridad y todas las trabajas que se presentaron al momento de su llegada. Sin embargo, por otro lado, los grupos armados hacían de las suyas, robaron afuera de estas instalaciones a todas las personas, a la concentración que se ubicaba en la Plaza Sucre de acá del municipio. ¿Cómo analizan ustedes que, por un lado, la seguridad actúa a su manera? Claro, la seguridad actúa contra quienes son adversarios del gobierno. El resto no hay seguridad. Ahora, no está en seguridad porque lo que hace es arremeter, disparar, reprimir. Y no se quieren convencer que cuanto mayor sea la represión, mayores van a ser las reacciones de rechazo y de repudio a una población pacífica que quiere seguir expresándose como quiere porque está hundida de problemas. Es el problema de la comida, de las medicinas, de la inseguridad, de la electricidad, de la luz, del gas, el colapso de los servicios públicos. Y este gobierno tozudo, imbécil, no quiere entender que los problemas no se van a acabar porque se reprima la gente. Todo lo contrario, al problema que está padeciendo la gente, se suma la rabia y la indignación por los atropellos que cometen las fuerzas del orden. Las regulares, es decir, las uniformadas, y las otras constituidas por estos grupos apoliles que también operan por cuenta del gobierno. ¿Cómo podrían analizar la participación efectuada el día de ayer en la movilización que partió desde la Plaza Sucre hasta las principales calles? Bueno, mira, por ahí están las tomas que hacen todos los medios de comunicación social. Nosotros nos atenemos... Incluso allí tenemos parte de las imágenes, en las pantallas... Nosotros nos atenemos a las tomas, a la captación de los eventos en vivo que hicieron todos los medios de comunicación. Ahí está la pantalla, para que se vea cuál fue la reacción o cuál ha sido la reacción, la presencia masiva, entusiasta, pacífica del pueblo trujillano en todos los eventos que hemos hecho. Es más, ha habido sitios intermedios donde se han organizado eventos denominados el banderazo, que no contemplan ni siquiera asamblea, sino simple saludo a la población. Pero fíjate, con esa muchadumbre, uno necesariamente tiene que bajarse, emitir un mensaje, darle una frase de aliento y corresponder con atención y con mensaje estas manifestaciones de respaldo y de afecto de todos los pueblos que visitamos. ¿Cree que las personas ya han pensado y han dejado a un lado el miedo para salir a las calles? Mira, se equivoca redondamente quien crea que el pueblo venezolano es miedoso. A veces el pueblo venezolano es prudente, hace acopio de coraje, resiste y aguanta, pero cuando el pueblo venezolano estalla, no hay quien pueda contenerlo. El pueblo venezolano está indignado, irritado, a reventar de rabia por el problema del hambre, por el problema de las medicinas, los servicios públicos, etc. Venezuela es un hervidero que ya no está bajo control del gobierno. Ojalá el gobierno, en vez de reprimir, atendiera aunque fuera de manera precaria para paliar algunos de los problemas que está quejando a la población venezolana. Y eso no es en Trujillo, eso es en todo el país. Mire, yo recorro, como le digo, todos los fines de semana, de jueves a domingo, un estado de Venezuela en los municipios de acuerdo con las giras programadas. Cuando los estados tienen demasiados municipios, en una gira cubrimos algunos municipios, dejamos otros para la siguiente, pero en todas partes el espectáculo es el mismo. La gente que se vuelca a las calles, los problemas con los productores agropecuarios, los problemas con la pequeña y la mediana industria, con los comerciantes, con las panaderías, con los simples vecinos, con las escuelas, con los hospitales. El clamor es universal y unánime. No hay una región de Venezuela que no esté deseosa de salir rápidamente lo antes posible de este gobierno, que igual roba, que delinque, que desatiende los servicios públicos y las obligaciones de resolver los problemas del pueblo venezolano. ¿Cómo está preparado junto a su equipo para seguir cumpliendo con esta gira durante estos días? Seguimos cumpliendo porque, mira, no solamente son los equipos que trabajan con mucha mística, con mucho entusiasmo, con mucha devoción, sino es la gente. Estos eventos tienen éxito porque la gente acude y la gente escucha durante horas haya lluvia, haya sol. Mira, ayer hicimos el último acto que hicimos ayer en la noche, lo hicimos con cuatro horas de demora. Cuatro horas de demora. Y ahí estaba la gente clavada esperando el mensaje. Porque la gente, la gente quiere salir de los problemas y participa en esta gesta cívica que tiene por finalidad, repito, salir democráticamente de este gobierno. Pasando al tema nacional, me gustaría conocer su posición en base a los últimos presentamientos que ha generado la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, quien recientemente también rechazó dos sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo analiza usted este pronunciamiento que ya ha hecho? Bueno, que celebramos que la Fiscal General de la República, también agobiada y angustiada por las violaciones sistemáticas de la constitución que perpetra este gobierno, haya reaccionado. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, desde su instalación el 5 de enero del 2016, comenzamos esta lucha frente a un Tribunal Supremo de Justicia, que puede llamarse de todo menos Tribunal de Justicia, que trató de desnaturalizar, de mancar, de frustrar la manifestación de voluntad popular expresada en la mayoría parlamentaria que le dio la oposición. Y desde un comienzo, desde antes, incluso desde antes de nosotros instalarnos, empezó ese tribunal a dictar sentencia tras sentencia para dejar prácticamente en la oscuridad o en la inexistencia la Asamblea Nacional productor del voto popular. Bueno, celebramos que la Fiscal General de la República, ahora tan víctima como la Asamblea Nacional y como cualquier institución o individualidad que se revele contra esta dictadura, ahora ella está, repito, y eso lo celebramos, cumpliendo con su deber y haciendo lo posible porque este gobierno siga violando la constitución. ¿Por qué quizás la Fiscal no actuó con anterioridad? Mira, yo no estoy en la psiquis de la Fiscal. Sé que aguantó bastante, sé que en estos momentos está sometida a todo tipo de presiones, retaliaciones, amenazas. No nos extraña incluso que atenten físicamente contra ella o contra personas de su familia. Ese es el precio que tiene que pagar todo el que quiera rebelarse frente a este gobierno que, repito, es un gobierno forajido, calificado universalmente como gobierno forajido. Gobierno forajido es el que viola los derechos humanos, el que no respeta la democracia, el que no respeta la separación de poderes, el que no respeta su propia constitución. Ese es un gobierno forajido. Lamentablemente, porque la mala reputación de alguna manera salpica a todos los venezolanos que no tenemos responsabilidad en esta tragedia, la fama de gobierno forajido, pésimamente reputado en todos los confines del universo, el gobierno venezolano es un paria internacional, apesta internacionalmente y lamentablemente eso nos afecta a los venezolanos como totalidad. Nos avergüenza, nos avergüenza ante el mundo que se confunda a los venezolanos, que no tenemos nada que ver con este gobierno apestoso y que se nos confunda como que si fuéramos una misma cosa. Tenemos que decirle al mundo que una cosa es este gobierno de ampoles, de ladrones y de narcotraficantes, de militares y de civiles que delinquen permanentemente, y otra cosa somos 36 millones de venezolanos dignos que con mucho esfuerzo hemos hecho una patria en la que, por cierto, vino mucha gente a hacerse la vida y el hogar y a tener un segundo país donde vivir que no tenían en sus patrias de origen. Ahora sucede totalmente al revés. Diputado, ¿cree usted que a través de esta sentencia del TSJ se busca eliminar la función e incompetencia de la fiscal del Ministerio Público? Pero por supuesto, fíjese, la última es que hace tres días. No solamente dejó esta sala constitucional una medida contra la fiscal prohibiendo de la salida del país, congelándole las cuentas bancarias, dictando medidas de prohibición de la general y grabar sus bienes, que es una franca medida de persecución, una medida terrorista, porque quieren eliminar a la fiscal. Ya asumiendo funciones que no tiene, designaron nada más y nada menos que a ese holgazán, que a ese desvergonzado del defensor del pueblo, le dieron las funciones de la fiscalía. Y es que estos proceden así, para ellos la constitución es un coleto, para ellos la constitución no tiene ninguna validez, pueden violar su letra expresa o pueden aplicarla como les dé la gana o simplemente ignorarla también como les dé la gana. Por eso es que esta es una dictadura y por eso es que este es un régimen forajido, que no nos extraña nada que contra la fiscal, como allá lucharon contra la asamblea, y mañana contra cualquier individualidad que se revele contra esta dictadura, pueda caer en la misma persecución y pueda ser víctima de las mismas retaliaciones. El día de ayer también la fiscal general de la República solicitaba ante la Asamblea Nacional que se ratificara al vicefiscal del Ministerio Público, sin embargo el TCJ continúa rechazando este acto por considerarlo nulo al afirmar que la Asamblea Nacional continúa en desacadero. Sí, bueno, uno de los ardíes, es decir, de la trampa de estos estafadores y estafadoras. Mira, lo que más avergüenza a Venezuela no es ni siquiera este gobierno de sinvergüenza que encabeza temporalmente Maduro. Es que mira, cuando en un país no marcha el poder legislativo o no marcha el poder ejecutivo, si marcha el poder judicial el sistema se mantiene. La desgracia, la mayor desgracia que tiene este país es que esa cloaca ocupada por roedores y roedoras que están en el Tribunal Supremo de Justicia son los que han pervertido y percudido más esta asquerosidad de régimen que encabeza Maduro. Todo lo declaran inconstitucional. Es más, este es un tribunal que ha interpretado el texto de la Constitución contra su propia letra escrita. Y esto es una atrocidad. Se recuerda a uno de la sentencia, la célebre sentencia del Talmud judío que decía hay de los pueblos cuyos jueces merezcan ser procesados. Cuando esto cambie, a los primeros que tenemos que enjuiciar y que encarcelar por delincuentes es a los integrantes de la sala constitucional y de la sala electoral del mal llamado Tribunal Supremo de Justicia. Si hablamos de competencias, ¿quién realmente tiene la obligación de designar al vicefiscal? Y tomando en cuenta las decisiones del TSJ, ¿qué podría pasar en este conflicto de poderes? Para las... o sea, no examinemos la constitucionalidad a través de la sentencia del TSJ, porque todas sus decisiones son inconstitucionales. Ellos están haciendo lo que les dé la gana para vaciar de competencias, primero a la Asamblea Nacional, que es el Poder Legislativo, y que como todos sabemos, la designación de todos los integrantes del Poder Polar pasa por la Asamblea Nacional mediante el cumplimiento de un procedimiento que esté en la misma constitución y en las leyes especializadas. Bueno, eso el Tribunal... para eso el... para el Tribunal eso es simplemente papel mojado y hacen lo que les dé la gana. Bueno, y por supuesto, si vaciaron de competencia o trataron de vaciar de competencia a la Asamblea Nacional, que sigue cumpliendo con todas sus funciones a pesar de que el Tribunal nos declare en desacato, porque los que están en desacato son ellos, y desde el primer día yo como presidente de la Asamblea que fui, y dije que no íbamos a acatar ninguna de las decisiones del Tribunal que violara la Constitución, ellos van a seguir en su plan de darle al presidente poderes que no tiene, de convalidarles hasta sus actos delictivos, porque se trata de delincuentes que se protegen entre sí, los delincuentes del Tribunal protegen al delincuente de Miraflores, pero van a seguir vaciando de competencia y propiciando este choque de poderes que lo que hace es afectar a Venezuela como país, porque si la cosa fuera solo contra la Asamblea Nacional o solo contra la FICAL, pero es que el afectado es el país, mira, este gobierno de irresponsables, bueno, es que es un gobierno agónico, es un gobierno terminal, que es un gobierno que está calificado, te repito, internacionalmente como forajido, se mantiene violando la Constitución porque no hay otra forma de mantenerse, con el respaldo del alto mando militar y por supuesto con la sentencia de este tribunal que ellos dicen que tiene que acatar porque devienen o demanan de un poder del Estado, pero ellos van a seguir en las mismas, mira, y para decirlo en cortas palabras, mientras este régimen esté donde está, contra la voluntad popular, violando la Constitución, solo sostenido por las bayonetas que dirigen el alto mando militar y las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, todos los problemas de Venezuela van a empeorar, todo sin excepción. En esta situación país, ya mucha de la sociedad puede tener una visión nublada de lo que es constitucional o lo que no es, ¿qué es lo correcto, qué es lo tangible hoy día? Mira, estamos, como te lo vuelvo a decir, aquí no podemos hablar de Estado de Derecho, o sea, la Constitución venezolana existe en la letra, pero en la práctica es como que si no tuviéramos Constitución porque el gobierno hace lo que le da la gana. Si tú ganas la Constitución y te pones a revisarla, ves cómo han violado las funciones de los distintos órganos del poder público, cómo el gobierno hace lo que le da la gana, dicta un decreto de Estado de Excepción que lo va prorrogando hasta que le dé la gana y con ese decreto no resuelve nada, sino que todo lo agrava y siguen las cosas hacia adelante porque es un régimen de facto. Las dictaduras no saben de Constitución, ni la cumplen ni la acatan, no les interesa, no les importa. Y este que es un gobierno desvergozado y terminal, que además está en eso porque sabe que su único propósito es mantenerse a como sea, a como dé lugar en el poder, porque sabe lo que les va a pasar cuando pierdan el poder. Cuando pierdan el poder van a tener que encarar la justicia. No esta justicia puerca, de estos puercos, no, no. Una justicia imparcial. Y van a tener, peor aún, que encarar la justicia nacional y la justicia internacional porque no solamente el vicepresidente y los altos mandos y los miembros de la sala constitucional, es que la justicia internacional le va a pegar los ganchos apenas abandonan territorio venezolano y le va a pegar los ganchos por delincuentes que tienen que concurrir a los tribunales por narcotráfico, por corrupción, por violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Bien, diputados, antes de continuar con esta entrevista vamos a hacer un corte comercial. Al regreso seguiremos conversando con el diputado Henry Ramos Ayun. Bien, amigos, ya estamos de regreso de nuevo en titulares. Les recordamos que estamos conversando hoy día con el diputado a la Asamblea Nacional Henry Ramos Ayun, también secretario general del partido Acción Democrática. Antes de continuar con esta entrevista, también queremos aclarar que tras los hechos irregulares ocurridos el día de ayer, la planta televisiva no sufrió ningún tipo de daño. Se comentó a través de las redes sociales, especialmente a través de la red social de Twitter, pues que habíamos sido víctima del robo. Sin embargo, esto no fue así. Queremos aclarar esta información. Continuamos conversando con el diputado Henry Ramos Ayun. 91 días de protesta. ¿Hacia dónde va la agenda de la oposición de la mesa de la Unidad Democrática? Hacia el mismo sentido, de manera indeclinable, con nuestra voluntad indoblegable de seguir en las calles hasta lograr que el gobierno respete la Constitución, que no la siga violando, que respete los derechos humanos y que proceda a aceptar que los gobiernos tienen que cambiar mediante el sufragio, que hay que hacer elecciones cuando están vencidas, que no pueden seguir inventando pretextos, matan al referéndum revocatorio porque saben lo que va a pasar, matan la elección de gobernadores porque saben lo que va a pasar, inventan esta falsa Asamblea Nacional Constituyente para liquidar cualquier atisbo democrático y mantenerse de facto en el poder. Bueno, ¿hasta cuándo? Mientras esta situación persista, lo único que puede hacer el pueblo, Venezuela como país, es defender sus derechos y no entregarse. Y esto va a seguir. Y que sepa el gobierno, quiero ser muy insistente en esto, que el gobierno se dé cuenta que cuanto más reprime, más se enardece la gente, más sale a la calle y sobre todo más se agravan los problemas. Si el gobierno, por ejemplo, resolviera el problema de la comida, el problema de los alimentos, el problema de los servicios públicos e hiciera las elecciones, no habría nadie en la calle protestando. ¿Quién va a protestar si no hay razón? Si hay gente protestando, es porque hay razones para protestar y en cuanto no se acaben las razones para protestar, las protestas van a seguir. Frente a esto, ¿qué hace el gobierno? En vez de resolver los problemas, reprime, mata, asesina y encarcela y esos no han sido ni siquiera paliativos para quitarse de encima al gobierno esta tragedia que tiene encima que es el pueblo en la calle porque rechaza al gobierno. Un gobierno no se puede mantener ahí como está este, a punta de bayonetas, a punta de trampas, porque tienen demasiado rechazo, demasiado repudio popular. La gente repulsa, repele al gobierno y eso es trágico. ¿Cree ustedes que han logrado los objetivos a través de estas manifestaciones de calles que llevan a cabo antigubernamentales? Pues mira, fíjate que Venezuela es caso internacional. Toda la comunidad internacional está preocupada por el caso Venezuela. El solo hecho de que se hable del caso Venezuela, o sea, Venezuela es un caso, o sea, es una pésima reputación para el gobierno. Nadie habla del caso norteamericano, ni del caso canadiense, ni del caso argentino, ni brasileño, ni chileno, ni italiano, ni francés. Todo el mundo habla de caso Venezuela porque Venezuela se ha convertido en un caso, en un problema internacional. Ahora, un problema internacional ciertamente, pero principalmente un problema para los venezolanos. El problema es la comida, señor, la comida. La gente está metiendo la cabeza en basureros para comer y eso nunca se había visto en Venezuela, sino muy excepcionalmente. Dos millones de venezolanos, fundamentalmente jóvenes, que se han ido afuera a buscarse el futuro que no tienen en su país. Este había sido un país, al revés, donde recibíamos gente de todas las nacionalidades que le venían huyendo a persecuciones religiosas, políticas, hambrunas, a situaciones invivibles. Y aquí consiguieron, no solamente una segunda patria, sino algo más importante, consiguieron hogar. Ahora la cosa es al revés. Nosotros, en vez de recibir gente, nuestra gente se va para afuera a buscar la vida que aquí no tienen. Eso es una tragedia. Y eso ha sido la consecuencia de 18 años de gobierno delincuencial, desde Chávez hasta hoy, porque no son estos cuatro años. Es que la cosa empezó desde que Chávez llegó al poder. En los últimos días hemos observado constantes agresiones hacia los diputados de la Asamblea Nacional, incluso dentro de la Asamblea Nacional, en las instalaciones de este Parlamento. ¿Qué acciones están tomando de ustedes al respecto? Bueno, nosotros simplemente resistimos. Nosotros ni estamos armados, ni tenemos fuerza armada a nuestro servicio. No solamente, sino el cuartelito de la Fuerza Armada, de la Guardia Nacional, que está dentro de la Asamblea Nacional y que históricamente era para proteger las instalaciones, ahora se ha convertido en una quinta columna. Ellos actúan igualitos que los colectivos. O sea, la Guardia Nacional y los colectivos han ponido una misma cosa. Hace tres días estuvimos asediados, rodeados por estos colectivos que los paga. Ese delincuente, y además psicótico, porque es un tipo que yo creo que está permanentemente bajo influencia de sustancias psicotrópicas de muy baja calidad, que es Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas. Lo estoy diciendo yo. El alcalde de Caracas es el que paga a todos estos grupos delincuenciales de asalto. Y entonces, Antier nomás, los puso ahí afuera, les distribuyó licor, otras cosas que no sabemos les distribuyó y los arengó, los arengó desde un micrófono porque recuerda que el Palacio Federal Legislativo está apenas separado por un boulevard de unos 12 metros del local de la alcaldía de Caracas. El despacha desde allá, manda a sus grupos delincuenciales que cobran en la nómina de la alcaldía y los manda a asaltar a la Asamblea Nacional. Bueno, y él mismo los arenga para que tiren cohetes, para que lancen, arrojen piedras y agrega de los imputados. Y frente a eso, ¿qué hace la Guardia Nacional que está dentro? Impasible. Si en una manifestación alguien tira aunque sea una piedra, lo bombardean a perdigones y a bombas lacrimoniales. Allí la Guardia Nacional, nada. Y los colectivos tumban las rejas para irrumpir. Que este es patrimonio histórico porque la verdad es que las obras de arte que hay en el Salón Elíptico, en el Salón de los Escudos y en el Salón del Tríptico, el mismo hemiciclo, eso es una joya arquitectónica. Además, es un museo como totalidad. Ese es un sitio de verdad que hay que preservar hasta físicamente. Bueno, ahí entran los colectivos a revientan esas rejas que circundan al Palacio Federal que son joyas de herrería instaladas allí desde 1870 y tanto. Bueno, entonces, ¿y qué hace la Guardia Nacional? Nada. Permite que esos colectivos actúen. Por eso es que te decimos que desde afuera asediados por los delincuentes sin uniforme y adentro asediados por los delincuentes con uniforme. En el tema de legislación, creo que los diputados de la Asamblea Nacional han realizado todo lo necesario para dar la satisfacción a todas esas personas que los eligieron en esas elecciones parlamentarias. hemos cumplido rigurosamente con nuestros deberes y además dentro del marco de la Constitución nosotros, a veces la gente dice ¿por qué no han hecho esto? ¿por qué no han hecho esto otro? No sé, nosotros hemos hecho todo lo que tenemos que hacer observando los lapsos legales. Por ejemplo, nos dicen ¿por qué no han destituido a los magistrados del Tribunal Supremo? Porque si usted ve la Constitución para destituir a los magistrados del Tribunal Supremo es necesario que actúe el Poder Moral y si el Poder Moral no actúa nosotros no podemos actuar. ¿Qué podemos hacer? Lo que hicimos por ejemplo anular el proceso írritu de elección de los magistrados de expres y eso lo hicimos apenas llegamos. Rebotó el Tribunal y dijo que no podíamos hacer eso. O sea, los propios magistrados de expres, o sea, los propios magistrados delincuentes delincuentes dijeron que nosotros no podíamos destituir y nosotros los destituimos y ahora después de seguir todos los pasos abrimos el lapso para designar nuevo magistrado. Nosotros no nos podemos saltar nada, tenemos que cumplir con la Constitución porque nosotros no podemos denunciar como violadores de la Constitución y nosotros también nos convertimos en violadores de la Constitución. Podemos decirle que ellos violan la Constitución porque nosotros sí la cumplimos cabalbito. Todo lo hemos hecho. Hemos dictado leyes, bueno, el gobierno las declara inconstitucionales. Establecemos la comparecencia de funcionarios ladrones, militares y civiles y narcocorruptos. no comparece porque no les da la gana. No le pagan a los diputados, no nos bajan el presupuesto. Incluso le han negado para que tú te sorprendas con esta atrocidad. Le han negado incluso los recursos económicos para los niños de la guardería donde van los hijos de los empleados y los obreros de la Asamblea Nacional. Ahí no van los hijos de los diputados. Y los empleados y los obreros que están allí en la Asamblea Nacional son fundamentalmente gente que ellos mismos nombraron en los últimos 17 años porque nosotros no votamos a nadie. ¿A quién están matando de hambre? A los niñitos. A los niñitos de militantes del PCV que por eso por cierto es que ya en la Asamblea Nacional no les queda ni siquiera un simpatizante. Están hartos del gobierno y tú oyes a los empleados y a los obreros enchufados por este gobierno de la Asamblea Nacional hablando peste para empezar a Diosdado Cabello a quien consideran un delincuente de la peor realidad y además cobarde. Eso es terrible. Los propios empleados y obreros de la Asamblea Nacional dicen que Diosdado Cabello es un cobarde y que el día que se presente en la Asamblea Nacional lo van a linchar. 30 de junio cuenta regresiva para la convocatoria y de las elecciones a la constituyente establecidas por el presidente Nicolás Maduro y por supuesto avaladas por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son las expectativas que desde la unidad tienen? Las expectativas son que nosotros nos vamos a oponer a eso porque es absolutamente violatorio de la constitución y porque el pueblo no ha sido consultado y ellos insistirán como dictaduras que son en seguir violando la constitución a su manera. ¿Cree que esta convocatoria... Nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo denunciar y oponernos a que la dictadura siga violando la constitución entre ellos nada más y nada menos que los derechos humanos de los venezolanos. Ellos seguirán en eso y vamos a ver quién tendrá más vida si el pueblo venezolano en defensa de sus derechos o este gobierno de ampones civiles y militares narcocorrompidos narcocorruptos que han acabado con Venezuela. A ver a la larga quién triunfa. De concretarse la Asamblea Nacional Constituyente quizás estaría en peligro el fortalecimiento o eliminarían la Asamblea Nacional y en efecto también el Ministerio Público. Que hagan cualquier cosa a ellos se les puede ocurrir por ejemplo que la voluntad popular no existe si ya están haciendo una Asamblea Constituyente sin sufragio popular no hicieron referéndum para preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no con que se haga una constituyente. No establecieron no permitieron referéndum para que el pueblo aprobara o desaprobara las bases comerciales y seguramente ah bueno preparan una elección trucada en familia dentro del PSV para elegir los célebres diputados o representantes de la Constitución y después han dicho que no van a someter al referéndum popular el producto del trabajo de esas constituyentes. Entonces si no recurren a la voluntad popular y se siguen violando la Constitución ¿qué hacer frente a eso? Resistir aguantarse pero no me extraña mira que supriman el voto popular no me extraña que disuelvan la Asamblea Nacional que no se va a disolver porque ellos la disuelvan de facto porque eso es igualito que si entra un pelotón de militares a sacarnos a punta de tiros y bayonetas de ahí que eso no tiene de raro tampoco que ocurra ya vimos un amago pueden decidir que Maduro se queda ahí por años y años sin elecciones todo eso lo pueden y seguramente cosas como esas van a decidir ya veremos entonces el pueblo venezolano si el pueblo venezolano además de no poder comer de no tener medicinas de no tener agua electricidad gas y seguridad se va a cargar también que le quiten el derecho a votar en recientemente que también el presidente Nicolás Maduro hacía un pronunciamiento ¿cómo se podría calificar la frase textual que él decía lo que no logremos con votos lo lograremos con armas? esto no tiene interpretación imagínate tú imagínate tú quien está en Miraflor un patán un patán un imbécil que diga cosas como estas quizás lo puede pensar pero no lo diga pero ya está diciendo claramente para amenazar a la gente porque es su forma de gobernar lo que no se logre con votos se logra con armas es que él no ha logrado nada con votos porque no lo tiene lo que ha logrado y se mantiene ahí porque está sentado sobre la bayoneta pero las bayonetas le van a pinchar el trasero porque los militares son leales hasta la víspera esas mismas armas que están apuntando en este momento al pueblo a la hora que los militares se queden pasmados de terror porque tienen adentro un lío terrible dentro de la fuerza armada esos mismos fusiles van a dar un viraje de 180 grados y van a apuntar hacia donde deberían apuntar y no hacia el pueblo ¿existe el descontento de la fuerza armada nacional? terrible terrible no sé por qué no han estallado no sé hasta cuándo perdónenme la expresión van a hacer papel de sinvergüenza que escojan ellos simplemente si se guarda espaldas guardanalgas de Nicolás Maduro o custodios de la constitución que escojan ellos esa es su decisión ¿qué acciones tomarán de concretarse la asamblea nacional constituyente? seguir resistiendo en defensa de nuestros derechos seguir recorriendo el país seguir denunciando en la comunidad internacional y vamos a ver hasta donde es posible que un gobierno forajido como este se mantenga contra la voluntad popular y contra la comunidad internacional en ejercicio de un poder que ni siquiera ejerce para resolver nada sino para seguir delinquiendo ellos lo que están es asustados y además mira tiene que ser una tragedia que hayan robado tanto y que no puedan disfrutar de lo que se robaron en ninguna parte porque donde donde los ven a distancia incluso no ellos hasta sus parientes la gente los rechaza pero los rechaza con odio con radia porque sabe que son ladrones que mientras los venezolanos están padeciendo penurias inenarrables que nunca habían padecido estos degenerados y sus parentelas mal entretenidas y mala conducta despilfarran y se dan vida de millorarios en los sitios más exquisitos del exterior por eso son las reacciones de los venezolanos afuera ¿cuál es su mensaje final a toda esa población? mi mensaje final a todo el pueblo trujillano es el mismo mensaje a todo el pueblo venezolano si hay futuro y tenemos que construirlo entre todos nuestro país no se va a acabar se va a acabar este gobierno de narco corruptos de ineficientes de sinvergüenzas que han delinquido durante 18 años contra el pueblo venezolano agradecemos al diputado General Amos Ayú por su presencia acá en los espacios de titulares de televisión de Trujillo de esta manera amigos nosotros nos despedimos por el día de hoy la invitación es para que ustedes sigan disfrutando de nuestra programación que tengan un feliz día y que Dios les bendiga